El lunes, 18 de noviembre de 2024, hice una visita fugaz a un médico en la calle Ríos Rosas. A pesar de lo breve, no le resistí a captar las fachadas del Museo Geominero, y la Escuela de Ingenieros de Minas Cayimella, camino del metro de Ríos Rosas. La Escuela de Ingenieros WPP Ríos Rosas se refiere a la nueva sede de la multinacional británica WPP en la calle Ríos Rosas de Madrid, SPAC. El edificio, que anteriormente fue la sede de Telefónica, tiene una historia significativa, ya que sufrió un atentado de ETA en 1982, tras una inversión de 150 millones de euros en reformas. La sede ahora albergará a más de 2.500 profesionales, y se espera que tenga un impacto positivo en la zona, dotándola de un carácter empresarial y reactivando sus principales servicios, convirtiéndose en un símbolo de la creciente importancia de Madrid como centro empresarial.